Muchísimas gracias por la invitación, por lo que dijiste y se me hizo muy importante dar este tema de mezclas para este año nuevo porque a pesar de que estemos en el día 24 muchas veces todavía apenas estamos como enfocándonos qué es lo que vamos a hacer todo este año y entonces son muchas mezclas que nos empoderen hacia nosotras y pues empezamos con la primera. Sabemos que son líderes poderosas, no importa que estemos hablando de doterra, no importa que estemos hablando de la casa, no importa que tengan un trabajo somos líderes poderosas y podemos utilizar perfectamente nuestros aceites esenciales para que nos ayuden y nos den más poder para sentirnos. Ahora sí que todo podemos hacer. ¿Qué vamos a utilizar? Mandarina verde y lima. Y no les estoy poniendo cantidades porque podemos hacerlo en una fragancia, podemos hacerlo en el difusor, podemos hacerlo en un rolón, podemos hacerlo tomándonoslo, podemos hacer un sinfín de cosas. Ya sabemos que en el difusor depende de las horas que vamos a poder utilizar nuestro difusor. Si queremos cuatro horas, pues unas cuatro gotas. Si queremos más de seis, unas seis gotas. Si queremos un rolón, pues ya sabemos que tenemos que utilizar veintiún gotas de ambos productos. Entonces, hagamos nuestra imaginación volar en qué queremos sentirnos poderosas, en una crema untándonos en la mañana. Ustedes pueden elegir cómo utilizar cada una de las mezclas que les estoy poniendo. Dejen ver que hay una pregunta. ¿Cómo toman el limón? El limón se toma, pues ya lo dijo esta Meli, sublingual. Y lo pueden también tomar en aguas durante el día. Ok. La siguiente mezcla se llama yo soy magnífica. Porque muchas veces se nos olvida lo magnífico que somos. Se nos olvida lo especial y lo diferente que somos de cada persona, ¿no? Para algo estamos aquí. Y entonces vamos a obtener esta mezcla con abeto balsámico, que sí lo tiene a doTERRA. Y si no lo tienen ustedes en el mercado de Estados Unidos, no me acuerdo si lo venden o lo regalaron. Entonces, madera de cedro, abeto siberiano y ylang ylang. Y vamos a encontrar con esa mezcla que vamos a ayudarnos a contribuir al mundo con todo nuestro poder, todo lo que somos y que podemos aportar al mundo. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? En el difusor. Lo ponemos también en las mañanas, ya sea color, cremas, este, perfume, como tú lo quieras utilizar. Pero aquí el chiste es que nos empoderemos y nos creamos que somos magníficas. Y vuelvo a decir, no importa si eres mamá, si eres, este, si trabajas, si eres emprendedora de algún negocio o si estás aquí como para compartir y construir doTERRA. Todas estas mezclas nos ayudan para cualquier momento. Y regresando a los básicos. No estamos aquí hablando de una lista de 100 personas ni de más. Estamos hablando de que siempre se nos olvida hacia dónde vamos. Que necesitamos a veces resetear y alinearnos con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestra dirección. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con limoncillo, con madera de cedro y con pirul. El limoncillo nos va a dar como esa espada energética para que todo lo indeseable lo quitemos. Y el pirul nos va a dar claridad. ¿Cómo lo utilizamos? En nuestro chakra corazón. Y lo podemos hacer también meditando. Porque de pronto, pues esa meditación nos va a dar otros puntos en donde podemos volver a enfocarnos hacia nosotros. Y si tienen alguna duda, pregúntenme. El siguiente. Visión. Yo sé que todo el mundo de pronto nos confundimos de a qué venimos a este mundo. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? Pero también debemos de enfocarnos que el mundo tiene muchos diferentes puntos que mostrarnos. Porque a lo mejor nuestra visión de este momento es ser felices. Y a lo mejor en otro momento es apoyar a otras personas. Entonces, también podemos ir cambiando nuestra visión. Y esta mezcla es para decirte, ¿estás listo? Es canela, salvia, mirra y abeto siberiano. La salvia nos va a ayudar como un regalo para mostrarnos todos los regalos que nos va a dar el universo y que tenemos que enfocarnos. Y en meditaciones lo podemos poner en el tercer ojo. Y podemos también utilizarlo en un difusor. Pero volvamos a lo mismo. Puedes utilizarlo en cualquier cosa que quieras. En un reloj. En un perfume. En un atomizador como brisa. Tú creas todo lo que puedes hacer. Hasta en un ungüento, en una crema. Aquí yo solo te estoy dando que busques para qué lo vas a utilizar y que lo utilices. Porque realmente vamos a empoderarnos a buscar que este año sea poderoso, que sea magnífico y que sea con muy buenas experiencias para que cuando sea diciembre, digamos. Qué padre año tuve. Ok. Soy, yo soy radiante. Es nuestra siguiente mezcla. Y ella nos va a ayudar a eliminar juicios y ver hacia la libertad, el empoderamiento, pero todo con alegría. ¿Y qué vamos a utilizar? Cúrcuma, cúrcuma, kumquai, mandarina roja y naranja. Ahorita te contesto tu pregunta de tu niña que no le gusta viajar. Este, entonces, vamos a utilizar estos cuatro y los podemos utilizar en nuestra ropa como atomizador, perfume y lo podemos poner en difusor. Y lo podemos utilizar cada vez que tengamos alguna reunión, ya sea social, ya sea de trabajo, en donde necesitemos estar radiantes. Y eso nos va a ayudar a que nos sintamos con muchísimo más confianza. De hecho, ahorita me escribieron de un niño que necesita exactamente sentirse con confianza y aunque le he sugerido el Johnny Perberry para el miedo, que puede ser una de tus sugerencias para tu niña, hay que darle confianza y la confianza también es con el gerardo. Gracias. De nada. Entonces, tiempo de fuego es nuestra siguiente mezcla. Y hay que volvernos como los niños. Los niños son felices jugando. Y sobre todo, porque muchas veces no lo disfrutamos ya. Y todo en esta vida venimos a disfrutar, a ser felices, y no estarnos angustiando. Esta mezcla también nos va a ayudar a la creatividad. ¿Y qué vamos a utilizar? Cananga, clementina, geranio, y mandarina verde. Y si ya se dan cuenta, ya estamos utilizando muchos aceites que generalmente no utilizamos y los tenemos guardados. Entonces, la mandarina verde, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a abrir el corazón. El geranio nos va a ayudar a que sintamos la verdad y que nos sintamos a salvo de estar jugando. Y si nuestro juego es trabajar, pues, qué mejor que nos va a ayudar. ¿Cómo lo podemos utilizar? También en el difusor, pero volvemos. Nuestra creatividad nos dice que en una brisa, que en un perfume, que en un ungüento, en una crema, en lo que nosotros deseamos. Y veamos la vida como un juego. ¿Cuántas gotas recomendamos? Me están preguntando de cuántas gotas recomendamos. Recomendamos por decir, si estamos hablando en especial de este tiempo de juego, estamos utilizando cananga, clementina, geranio, mandarina verde. Entonces, si lo vamos a utilizar seis horas, sabemos que vamos a poner seis gotas. Entonces, yo pondría dos de cananga, una de clementina, dos de geranio y una de mandarina verde. Y a lo mejor en otro momento cambiaría el número de gotas. para saber cuál es la que me gusta más a mí. A lo mejor en una pongo una de geranio, dos de mandarina, dos de clementina y dos de cananga. Ahora sí que todo va a depender de cómo lo quieras utilizar tú. Eso es en forma de difusor. Si lo quieres en un rolón, pues ya sabemos que tenemos que utilizar 21 gotitas de cada uno de estos. Y si lo quieres hacer más especializado, puedes hacer con la tabla de las de mezclas de ay, se me fue ahorita cómo se llama. Es muy sencillo el nombre, pero se me fue. Este, que cuál está este esta Meli que nos diga. Pero ese que es de la tabla de sustituciones de la tabla de medición para las mezclas. De medición para las mezclas. Que es muy fácil el nombre, pero se me fue ahorita. Ay, a mí también. Y aparte, como estoy súper enchilada, ahorita les digo. Sí, que uno puede ser, te va poniendo la tabla de siete gotas, de dos gotas. Ahí se me fue ahorita. pero exactamente podemos utilizarlo eso para los rolones. Pero si no utilizas ese tipo de mezcla para utilizar los aceites porque a lo mejor ni siquiera este, nos, nos ayuda porque todos son a lo mejor de una misma clasificación, pues yo le pondría si son veintiuno, o sea, el olor, el que me llame más, lo pongo como más fuerte de quince gotas. Y así voy combinando hasta llenar veintiún gotas. Por ejemplo, por ejemplo, este, en esa tabla donde están los que son potencializadores, ecualizadores, este, esa tabla nos dice, estos tienen esta cualidad de nuestros potenciadores, vamos a utilizar menos aceite, voy a buscarla, voy a buscar la clase grabada de, de las mezclas para compartírselas, pero por ejemplo, lo que mencionaba Lili, si yo, si yo estuviera haciendo esa combinación, yo le daría un mucho más cantidad de gotas a cualquiera de los dos cítricos, ya fuera la clementina o la mandarina verde. Entonces, hago mi mezcla con diez gotas de mandarina o de clementina, le agrego cuatro de cananga, tres de geranio y tres de clementina. Para que la nota sea más fresca, si yo quiero una nota más dulce, voy a ver cuál de esos aceites es más dulce y me voy guiando si es por el tema de las combinaciones de aroma, por nota aromática. La enchilada sí me dejó muy distraída, pero ahorita que se me pase, regreso para explicarles un poquito más de cómo pueden jugar con las mezclas. Perfecto, muchas gracias. y de hecho yo puse geranio porque al final a mí el geranio es como mi super piel y sé que me calma, que sana mi corazón, que me da confianza, entonces por eso yo lo pondría más, pero cada quien, todos somos diferentes y todos se falten. Eso es muy importante, no porque yo lo haga así, debe de ir así. Entonces busquen ustedes su autenticidad con sus mezclas para lo que ustedes las quieren y jueguen con ellas. Entonces nuestra siguiente mezcla es mente tranquila porque muchas veces podemos estar en el caos y no tener una mente tranquila como para poder identificar hacia dónde nos vamos o qué solución damos. Entonces exactamente esta mezcla nos va a ayudar y con nuestros estos tres árboles que es el abeto dublas, el eucalipto y el abeto siberiano nos va a ayudar a que nos enraicemos, a que estemos más tranquilas y que podamos hacer nuestros pensamientos con tranquilidad aunque estemos en un caos. Y la albahaca nos va a dar claridad y enfoque y la naranja para que nos sintamos alegres y con serenidad. Entonces esta mezcla nos va a ayudar perfectamente, lo podemos utilizar en esos momentos de caos que necesitamos una solución, lo podemos utilizar en nuestro ropa, lo podemos utilizar en el dicosor y no se olvide, cuando estemos en locura utiliza esta mezcla. Nuestra siguiente mezcla es creación eufórica y esta nos va a ayudar para que eso que estamos creando no sea como un juego, estemos alegres, sonriendo, divertidas, con creatividad, empoderadas, seguras y que vamos a utilizar salvia, árbol de la vida, patchouli y hierbabuena. La salvia y el patchouli nos van a ayudar a que estemos conscientes de todo lo que estamos haciendo. La hierbabuena nos va a dar y el árbol de la vida la conexión y este y la claridad. La hierbabuena la claridad y el árbol de la vida la conexión con nuestro con nuestro universo con nuestro ser superior con lo que ustedes crean. Entonces al tener eso es claridad tranquilidad y crear todo con estar conscientes con una mezcla que nos va a super empoderar y ser también super creativas. Y las siguientes son infinitas posibilidades porque muchas veces nosotros vamos a lo mejor como los caballitos solo tenemos esta posibilidad pero el mundo nos da todo alrededor de infinitas posibilidades entonces esta mezcla nos va a ayudar a eliminar todos esos juicios que a lo mejor ni siquiera nos beneficia y no estamos viendo todo lo que el universo nos da y que vamos a utilizar abeto negro con aceto azul mandarina verde y naranja y esta también nos va a ayudar a buscar nuestra esencia y lo podemos utilizar en el vestido en el difusor y sobre todo si lo ponemos en el vestido para que nos ayude a alinear todas esas posibilidades que son para nosotros tú ya elegirás cuál te gusta cuál te conviene pero podemos ver muchísimas en las cual podemos ayudarnos a empoderar y la siguiente es manifestación que vamos a utilizar el clavo el limoncillo y la naranja y esta nos va a ayudar a que logremos todos nuestros sueños porque tenemos muchísimos sueños que tenemos ahí y que dijimos estos no se pueden hacer realidad y claro que se pueden hacer realidad si tú lo eliges si tú contribuyes a crearlos y te empoderas a poder realizarlos entonces cómo nos va a ayudar nos va a ayudar a que esas teencias limitantes y todo lo que nos está bloqueando lo eliminemos y lo podemos hacer con el difusor y puedes visualizar que vas a llegar a tus metas que también la parte de la visualización es súper 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 importante que no nos digamos a nosotros que no podemos esto es increíble de hacer esto no es posible esto cuesta mucho trabajo todo podemos hacer si tú lo crees lo logras yo creo que esa es una parte muy importante que podemos que debemos utilizar en nuestro mente y la última mezcla vencer a la procrastinación que muchas veces eso es un poco complicado y ¿por qué es complicado? porque nosotros así lo elegimos pues ¿qué vamos a utilizar? la mandarina roja la toroja el sándalo pago llano el romero y el tomillo y ¿qué nos va a ayudar a calmar a crecer a tener coraje a vencer las metas para poder llegar y hacer lo que necesitamos hacer para lo que nosotros hayamos elegido y ¿cómo lo podemos utilizar? con nuestro difusor aparte acuérdense que al oler todo nos llega más rápido y nuestro cerebro actúa y manda todas las señales que tenga que mandar a todo nuestro demás cuerpo para poder hacer la y pues muchísimas gracias hoy si no les quise poner muchas mezclas porque quiero que se enfoquen en estas que nos van a ayudar a empoderarnos y sobre todo a buscar nuestras metas nuestros sueños y que digamos lo logramos y lo logramos con nuestros aceites esenciales que nos ponen una gran ayuda para para cualquier cosa ahorita estamos hablando de cosas mentales de trabajo de sentirnos mejor pero sabemos que nos pueden ayudar a muchísimas cosas en salud de mascotas cocina y demás y de nada gracias a ti y si quieren hablamos rapidísimo de tu niña que no le gusta viajar en avión se pone nerviosa aparte del juniper berri que yo creo que se lo tienes que hacer desde antes este le tienes que poner le tienes que poner serenity estarle explicando que no pasa nada porque tú le podrás aceites pero si ella está pensando en que se puede caer el avión tienes que empezar esa seguridad también le puedes usar como te había dicho el geranio geranio sí entonces empiezo a darle un protocolo un protocolo un mes antes porque acuérdate que los 21 días son los cambios entonces así es entonces hazle un mes antes y empieza a trabajarla para que ella se sienta segura de estar en el avión muchísimas gracias que linda esa es muy buena recomendación porque si si ella es capaz de asociar esos aceites o ese olor a un lugar seguro y protegido este en el momento en el que requiera sentirse así este la memoria de sus células la memoria olfativa que es en donde se registran los aromas de los aceites va a ir automáticamente a a ese a esa seguridad y a esa a esa zona confortable este podrías ponerle geranio este en el difusor dos gotitas de geranio dos de juniper berri dos de naranja en la noche sí claro para que ella vaya familiarizándose con esa sensación de descanso de calma que le promueve esa combinación y cuando se llegue el día de el día del viaje pues sí que se lo lleve en rolón que se lleve en un en un estuchito de los de dos mililitros ajá betiber para que se aplique sublingual menta para que se conecte con su momento presente y este y en el caso de que venga algún ataque de ansiedad pues pueda controlarlo la menta nos ayuda a estar conectados con el aquí y el ahora así que esa esa oportunidad que tenemos al momento de inhalar nosotros la menta este nos nos ayuda para para sacar nuestra mente de esa zona de esa zona de miedo entonces le pones betiber menta este juniper berry para que se ponga en la punta de la nariz y esta mezcla adicional pero con esta mezcla puedes ir preparándolo para el momento del viaje ah ok muchísimas gracias Meli un gusto me preguntan que la mandarina roja no está disponible no porque muchas bueno de hecho fue de las que nos que empezaron a a este a que las compráramos porque había mucho producto pero si no la hay omítela y generalmente este tienes otras tres este fragancias o este aceites que puedes utilizar pero en el momento que vuelva a decir Ruterra tenemos estos aceites cómprenlos porque la verdad muchas veces decimos ay no los utilizo pero son nos ayudan también a otras cosas que a lo mejor nunca nos imaginamos pues muchísimas gracias gracias por participar y espero que utilicen las mezclas y que les hayan gustado y que les hayan gustado de hecho voy a grabar bueno voy a mandar la grabación pero les voy a mandar el pdf para que lo tengan y lo utilicen que tengan un lindo día muchas gracias gracias hermana les compartimos la grabación y nos vemos mañana a las 12 en donde vamos a hablar de tips para bajar de peso y este y el peso emocional junto con este lo los suplementos que son el detox el gx asis pb asis y este y el terrazine y les voy a platicar acerca de eh el life long vitality pack aprovechen que está con descuento compren todo el llv este que puedan para que aprovechen el descuento y sobre todo que lo empiecen a implementar en su día a día muchísimas gracias nos vemos mañana a las 12 y acuérdense que el jueves también tenemos clase a las 12 ven